Si has estado buscando la mejor solución para montar tu servidor de películas casero, ya no busques más porque lo acabo de encontrar y en este video te voy a enseñar a cómo montarlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lombrix de Haití nuevamente. Pues les presento la cajita mágica que nos va a hacer la magia para que podamos montar nuestro servidor de películas localmente. Les presento el Nase Synology. Este tiene muchísimas, muchísimas funciones y una de ellas es justamente montar un servidor de películas y series dentro de nuestra red local. De ahora en adelante me voy a estar refiriendo a esta cajita como NAS. Por sus siglas en inglés, Network Attached Storage. Este video es parte de una miniserie que estoy subiendo aquí al canal de alguna de las funciones que tiene este NAS. Si no se lo quieren perder, suscríbanse y de todas maneras les voy a dejar un link aquí abajo en la descripción con el playlist de esta miniserie. Si no leen a la tecnología, no se preocupen, es muy sencillo esto. Vámonos por pasos. El primer paso sería conseguir un Synology. Este lo podemos conseguir en ciberpuerta.mx. Les dejo el link aquí abajo en la descripción. Y también me pasaron el dato que en noviembre van a tener en descuento los modelos DS718 Plus y el DS918 Plus, justamente el 718 que es el que tengo aquí, es el que vamos a usar para este tutorial. El paso número dos es hacer la configuración inicial del NAS. Yo ya hice un tutorial acerca de eso. Les dejo el link aquí arriba y aquí abajo en la descripción. Y el paso número tres es instalar el Plex aquí en el NAS. Para los que no ubiquen muy bien el Plex, es básicamente una aplicación que nos va a organizar nuestras películas o series que tenemos en nuestra computadora o en este caso en la NAS. De tal manera que las podamos accesar tipo Netflix, ya sea en Smart TVs, en tablets, en celulares, prácticamente en donde sea. Así que vamos a iniciar este tutorialito, se va a poner muy bueno. Así que vámonos hacia la computadora. Pues sale, vamos a empezar. Vamos a hacer primero una cuentita aquí en la página de Plex.tv. Nada más metan la dirección y les va a abrir esta paginita. Después dan clic aquí en Sign Up. Y ya pueden hacer una cuenta usando su cuenta de Google o la de Facebook. O si lo prefieren con su cuenta de correo electrónico. Meten su contraseña, le ponen Create Account y listo. Ya tienen su cuentita de Plex. Esta cuentita que acabamos de crear en Plex nos va a ayudar bastante a la hora de configurar los dispositivos y en la NAS. Pero bueno, ahora aquí en la NAS vamos a pasar todas nuestras películas, todas nuestras series en una carpetita. Por ejemplo, aquí yo tengo mi carpetita de media. Ya tenemos aquí el folder de las películas y el de las series. Las películas o series que vayamos a poner en el Plex pueden ser las que descargamos en internet. O también de los DVDs o Blu-rays que bajamos hacia la computadora. O bueno, en este caso en el NAS. Yo por ejemplo aquí voy a hacer una pruebita. Voy a subir una de la de Batman, la del Deadpool, la del Civil War. La de Red Social. La de Avengers Era de Ultron. Y una de las temporadas de mi serie, una de mis series favoritas, Big Bang Theory. Por cierto, voy a subir un tutorial acerca de cómo pasar sus Blu-rays al Plex próximamente. Igual suscríbanse si no se lo quieren perder. Aquí ya tenemos ocho películas y en series tenemos tres como de prueba. Bueno, ya que hayamos pasado todo nuestro media aquí a la NAS, vamos aquí a centro de paquetes. Después aquí abajito vamos a encontrar Plex Media Server. Nada más le damos clic en instalar. Esperamos a que se descargue. Lo abrimos. Iniciamos sesión con nuestra cuentita de Plex. Y vamos a empezar a configurarlo. Para los que no estén muy familiarizados con el Plex, básicamente es esto. ¿Cómo funciona Plex? El servidor de medios Plex ejecuta en la computadora donde guarda sus medios. En este caso es la NAS. El Plex va a escanear los medios, los va a organizar automáticamente y los hace hermosos. Se hace bien cool. Después vamos a poder reproducir este contenido en cualquier pantalla donde tengamos la aplicación de Plex. La podemos instalar en computadoras, en Smart TVs, en consolas de videojuegos como Playstation y Xbox, en el Roku, en el Chromecast, en el Apple TV, etc. Está casi, casi para todos los dispositivos. Damos clic en lo tengo. Aquí nos está invitando a hacer un upgrade de nuestra cuenta de Plex a Plex Pass. Básicamente nos ofrece otros beneficios. Este ya es una renta, puede ser mensal, anual o ya de por vida. Pero lo podemos hacer totalmente gratuito ahorita. Entonces no queremos nada, no vamos a cerrarlo. Vamos a ponerle un nombre para identificarlo. Yo lo voy a dejar ahorita así como Cronos NAS. Y esta casilla de permitir el acceso a mis archivos desde fuera de mi hogar. Esto está muy cool porque podemos ver nuestro catálogo fuera desde casa. Solamente si requiere un poquito, poquito de nivel avanzado para configurar esto. Porque necesitamos forwardar los puertos de nuestro router hacia el NAS. Entonces si no le saben mucho a eso de las redes, si no se quieren complicar la vida, lo desactivan. Ahorita lo vamos a desactivar, no quiero hacer esto. Vámonos a siguiente. Aquí vamos a agregar las películas y series al Plex. Vamos a dar clic aquí en añadir biblioteca. Y nos pregunta, ok, ¿qué contenido quieres agregar? Películas, series, música, fotos u otros videos. Vamos a darle clic ahorita en películas. Lo vamos a dejar así con el nombre de películas. El idioma que queramos, vamos a ponerle ahorita español. Ponemos siguiente. Y ahora vamos a elegir el folder en donde tenemos las películas y las series. En este caso es el folder de media. Entonces vamos a darle clic aquí en buscar carpeta multimedia. Volumen 1. Nada más tengo un volumen aquí en el NAS. Aquí está media. Pero si se dan cuenta, no están las carpetas aquí. Siendo que, si nos vamos aquí a la NAS. Sí están aquí las carpetas de media. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí el NAS por seguridad no está dejando pasar el usuario de Plex. Porque se acaba de crear un usuario que se llama Plex aquí en la NAS. Entonces tenemos que darle el permiso al usuario de Plex a que accese a esta carpeta. Vamos a darle tantito aquí a back. Es más, desde raíz. Nos vamos a regresar aquí a la NAS. Y lo que vamos a hacer es ir a panel de control, usuario y vamos a ver aquí el usuario de Plex. Entonces damos doble clic. Vamos a ir a permisos. Y ahora a la carpeta de media vamos a darle el permiso de lectura y escritura. Le ponemos ok. Y ahora si nos regresamos aquí al Plex. Vamos a darle desde cero. Volumen. Media. Aquí está ahora sí. Películas y series. Ahorita vamos a elegir la carpeta de películas. Le ponemos añadir. Por cierto, se me estaba pasando decirles que también podemos ver películas 4K. Es tan poderoso este servidorcito que puede procesar las películas en 4K. Bueno, le damos clic en añadir. Añadir a biblioteca. Y va a empezar a buscar las películas y las va a organizar. Mientras, en lo que está haciendo eso, vamos a agregar ahora el de las series. Para ello vamos aquí a bibliotecas. Damos clic aquí en el más. Después series de tele. Series de tele. Siguiente. Buscar carpeta. Igual, volumen 1. Media. Y yo lo tengo en TV Shows. Le ponemos añadir. Añadir a biblioteca. Y ahora ya tenemos dos bibliotecas. La de películas y series de tele. Vamos a esperar a que se procesen. Y listo. Ya se terminaron de procesar. En lo que se estaban procesando. Hice unas probitas. Y está agarrando todo bien. Como pueden ver, ya están aquí las películas. Las series también aquí. Big One Theory. Dragon Ball. Sailor Moon. Etcétera. Bueno. Digamos que ya estamos listos. Pero yo les voy a pasar un tip extra aquí. Que es para que Plex agarre los subtítulos automáticamente. Lo primero que van a hacer es hacer una cuentita en este sitio. OpenSubtitles.org. Ahorita lo que estoy grabando de este video está abajo del sitio. Ni modo. Pero bueno. Nada más hacen una cuentita ahí. Porque en Plex podemos usar ese servicio de OpenSubtitles. Para que agarre los subtítulos en automático. Bueno. Lo que vamos a hacer es ir a ajustes. Después nos vamos a ir aquí a agentes. En películas. Vámonos a PlexMovie. Y estos aquí los vamos a acomodar en este orden. Primero OpenSubtitles. Activamos la casilla. Y vamos a dar clic aquí en el engrane. Y van a meter su nombre de usuario. Y contraseña de OpenSubtitles. Y aquí vamos a poner los subtítulos que queremos. En el orden de preferencia. Por ejemplo yo quiero que primero los agarre en español. Vamos a ponerle aquí Spanish. Y después en inglés. Le ponemos guardar. Después queda LocalMediaAssets. Después PlexMovie. Después Cinematerial. Y el último FanArt. En series nos vamos a ir a TVDB. El orden queda así. Primero OpenSubtitles. Activamos la casilla. Después TVDB. Movie Database. Lo activamos. Luego LocalMediaAssets. PlexSteamMusic. Y el último FanArt. Esta configuración es la que a mí me ha servido para que agarre los subtítulos automáticamente. Ahora no es el 100% seguro que los agarre así solitos. Porque luego si llega a fallar. Yo podría decir que será como un 80% de las veces en automática me agarra los subtítulos en español y en inglés. Y prácticamente ya con eso ya estamos listos. Ya podemos ver nuestras películas y nuestras series en las tablets, en los celulares, en la tele. Prácticamente donde sea. Así que vamos a hacer un par de pruebitas. Primero lo vamos a hacer en un iPad y luego en la televisión. Vámonos para allá. Lo primero que tenemos que hacer es ahora bajar el Plex. Aquí. Recuerden que está disponible casi para todo. Para Android, iOS, Roku, todo. Nada más métanse a las stores de cada uno de los dispositivos. Y ya lo van a encontrar. Bueno, vamos a buscarlo aquí. Igual así como Plex. Aquí ya lo tenemos. Vamos a bajarlo. Lo abrimos. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Plex. Y si es que tienen dos o más servidores de Plex dentro de su red, les va a aparecer una pantallita como aquí. Aquí elijan el primer servidor que quieren ver. En este caso yo quiero que sea el Kronos NAS, el que acabamos de configurar. Damos clic en Continuar. Elegimos las fuentes que queremos que nos aparezcan porque Plex podemos tener, aparte de las películas y series, podemos tener podcast, noticias, shows de web, etc. Yo ahorita nada más quiero que me muestre las películas y series que acabamos de meter ahí. Damos en Continuar. Y listo. Ya podemos navegar aquí. Espero que se alcance a ver. Podemos ver películas, las series. Vamos a ver, por ejemplo, de las series. Ahora, como pueden ver, parece que está todo repetido, pero en realidad es un capítulo a cada cuadrito de estos. Lo que pasa es que cuando metemos películas y series, nos los va organizando como por los más recientes emitidos en la tele o las recientes que acabamos de agregar al servidor. Lo que podemos hacer es darle clic aquí en Biblioteca. Y ya nos aparecen nada más las series, así como si fuera Netflix. Entonces, por ejemplo, ponemos Big One Theory. Vamos a bajar un poquito. Y ahora sí ya nos los organiza por temporadas. Por ejemplo, aquí tengo la temporada 3, 4, 5, 6, bla, 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 hasta la 12. Entonces, no sé, vamos a ver de las 6, una de las mejores temporadas. Y vamos a abrir el capítulo 3. Y listo, ya estamos viendo aquí la serie. Por si las dudas, puse este blur para lo del copyright y ya saben. Ahora vámonos hacia la tele. Vamos a hacer esto mismo, pero ahora con una cajita Android TV. Aquí vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a la Play Store, en este caso. Y vamos a buscar aquí el Plex. Aquí está. Como yo ya lo tengo instalado, ya no lo voy a instalar. Lo tenemos aquí, lo abrimos, lo configuramos. Nos va a pedir otra vez nuestro usuario, nuestra contraseña. Ya podemos accesar aquí a las series y las películas. Tenemos aquí los catálogos de películas y de series. Ahora vamos a intentar ahora con una película. Vamos a probar ahorita con Deadpool. Lo mismo por el copyright. Vamos a ponerle el blurcito. Y listo. Ya lo estamos viendo aquí perfectamente. Por el blur no lo pueden ver, pero yo lo estoy viendo así. Súper, súper nítido. Se ve súper bien. Llevo más o menos como unos 8 años, 9 más o menos, usando el Plex. Me defiendo bastantito en el tema. Si tienen preguntas, comentarios o algo, déjenmelas a ver aquí abajo, en la cajita de los comentarios. Y si es que les gustó este video, por favor consideren dejar su poderosísimo like. Compártanlo, eso apoya muchísimo al canal. Y esto sería todo por ahora. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Alarbricks y nos vemos en el siguiente video de este miniserie de los NAS de Synology. ¡Suscríbete al canal!